Hola Socráticos del Ritmo, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Yo soy Sócrates el guitarrista y les traigo un nuevo capítulo de Loco por los Pedales. Y en el día de hoy les tengo un pedal muy especial. ¿Por qué es muy especial? Porque es un pedal hecho acá en Chile y es un delay análogo. Acá está. No se ve porque... ahí está. Es un pedal de Swill Straps, que es una fábrica de straps, o sea, de correas para colgarse la guitarra. Y también tiene varios accesorios y entre ellos hacen pedales. Este pedal se llama Ocean Delay. Es un delay y lo vamos a ver hoy día en detalle. Es hecho íntegramente acá en Chile y en nuestra región del Bio Bio Concepción. Así es que es un pedal muy especial. Y es... ¿dije que era análogo? Es un pedal análogo. Ya, vamos a revisar todas sus características y... vamos a hacer un demo de esto. ¡Vamos! Ya, ok. Vamos a ver entonces los controles de este Delay Ocean Swill Straps, hecho en Chile. Tiene tres controles, básicamente, que son Delay, Level y Repeat. Los nombres no son muy... no son iguales... no sé de dónde sacaron los nombres, pero les voy a hacer la analogía que tiene con un... con un típico voz Digital Delay. El Level, yo me imagino que es el volumen. No sé si es el volumen del efecto, o es una mezcla entre el volumen de la guitarra sola y el volumen de la guitarra con el efecto. No tengo claro eso. Lo vamos a ver ahora mismo. A ver... Lo activamos. Como pueden ver, lo que yo hago siempre es los controles, dejarlo al máximo y al mínimo para ver de qué se trata. Y como me puedo dar cuenta aquí, lo tengo en el mínimo, es el sonido seco de la guitarra. Entonces, lo que hace este Level es mezclar el sonido de la guitarra sin efecto con el sonido de la guitarra con el efecto del pedal. Ahí debe sonar despacito el efecto. Después acá más fuerte. Y acá más fuerte. Ya. Eso hace el Level entonces. Es una mezcla del sonido de mi guitarra con el sonido del efecto. Delay. ¿Qué hace el Delay? Ya. Con eso ya sabemos qué es lo que hace. Ya. El Delay es lo que se llama en el Digital Delay, creo que se llama Time Decay. ¿Qué es el tiempo? El tiempo entre una repetición y la otra. Y finalmente el Repeat vendría a ser... Espérate. Ya. Vendría a ser lo que en el Digital Delay de voz es el Feedback. ¿Cuántas veces se va a repetir la nota que estoy repitiendo? Hay muchas veces. Si yo le pongo acá menos... Se repite menos veces. Acá en cero no se repite. Se repite solo una vez. Y acá debería ser infinito. Bien. Y esos son todos los controles. Hagamos algunas cosas. A ver. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Se puede hacer sonar parecido a un coro. Veamos cuánto tiempo es el máximo delay. No sé cuánto será eso, pero igual es corto, un tiempo corto, no tiene tanto tiempo de delay. Que era un ruido raro, como que satura un poco. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Conectado directo. Ahora estamos conectado directo. Vamos a hacer una prueba corta. Y ahora en el loop de efecto. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!